¡Suscríbete al canal! Me echó, tío, a los zorros por detrás. ¡Philip, papito! Es broma, es broma, es broma. ¿Por qué mientes? ¿Por qué estoy haciendo dos, tío? ¿Cómo valoró un haciendo dos? ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Estás fuerte como un ogro! ¡Cuidado! La rata bien, ¿no? ¡No te hagas de puta madre! ¡No te hagas de diferencia en el ping de la actual de Atlanta! ¡Sí! ¡No, manu! ¡No te hagas de diferencia en el ping de la actual de Atlanta! ¡Otro rata uno, catorce! ¡A ver, empezamos bien! El uno lo tenemos. A ver, el catorce ahora. ¡No te hagas de diferencia en el ping de la actual de Atlanta! ¡No te hagas de diferencia en el ping de la actual de Atlanta! ¡Joder! Tío, como que mi martillo se ha movido en cámara lenta, ¿no? ¡O me ha dado a mí solo esa sensación! ¿Qué me está pasando ahí? ¡No te hagas de diferencia en el ping de la actual de Atlanta! ¡Como haya una Willis en mi blue vamos a tener un problema, hermano! Con el este. ¡Puedes, patrón! ¡Me están grabando, tío! ¡Es que me están grabando, tío! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Puedes, patrón! ¡Vamos! Me graban, tío Me graban constantemente, tío ¿Quién no para quitarme la pasiva, tío? Yo Pues agárate, picha Me llevo un Thor Acaba de fallar la ulti Odin, tío A una medusa No lo puedo creer ¿Falla la ulti Odin? ¿What? No estoy muerdo, tío Esto es coña, ¿no? Joder, Julio, tío Madre mía No estoy muerdo, tío No estoy muerdo No estoy muerdo, no estoy muerdo No te muerdo, no estoy muerdo No estoy cuervando No, eso no, hombre, eso es la parte donde entra al restaurante. Bueno, el desayuno sí, está incluido. ¿Comió las salchichas? Salchichas y omeletes, era. No sé, bacon huevo revuelto y demás. Eso, eso, huevos revueltos, tío, omeletes. Yo pedía salchichas, tío. Creo que es un poco raro, tío. Tío, las salchichas, las veggies esas estaban buenas, tío. Yo repetía a veces, eh. Qué malo. Y el yogur de proteína, cabrón. De alándanos, tío. ¿Cómo estás ahí en el hotel, tío? ¿Te gustó, no? Sí, entrené con, estaba Inma y Zen, y el chapo, tío, una vez vino con la novia, tío. Esa fue la primera. Ah, los qualis. Sí, la primera de todas, sí. Ah, bueno, bueno. Esa fue la primera. ¿Y tu última? No. No. La última fue Warchi, que yo no, que yo no quería ir. Bicha, ¿no fue la última esa? Mi última fue la de Mayo, tío. ¿De Mayo? Eh... O sea, fue los qualis de la SPL, la primera, y la de Mayo la última, la siguiente. ¿La del primer SPL del año pasado? Ah. Joder. Estoy muerto. El Taranto se... Uf. Chicas. El Taranto se... ¿Uno le mató, tío? Eh, a Willy su ulti down. ¿Te faltó un cancel? ¿En serio? Joder, pero... Pensaba que la... Pensaba que la Willy estaba en derecha. No, no. O sea, me mató, tiró ulti y... Se mató. En la siguiente, tío, prueba... Prueba los... Los yogures, tío. Nada, me acabas. Están buenos, tío. Los de proteína de arándano. Buah. Ricos, eh. No, no, no. Me prazer. No. No. Ni. ¡No! ¡No! No, no, no! No, no... Ya, no. No, ya, no. Ya está la mía. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. ¿Dónde está la Willix, tío? La Willix por izquierda, sí. ¿Dónde está la Willix? ¿Dónde está la Willix? ¿Dónde está la Willix? ¿Cómo te persiga aquí, tío? ¿En serio? ¿En serio? 5, 4, 3, 2, 1, 0,75, 0 y medio, 0,25, 0,20, 0,10, pillo, alcalá ¿Cuándo se han hecho el blue? Lo del Manu es demencial, te lo digo ya, ¿eh? ¿Qué pasó? Escribido por el chat, nunca confíes en Thalatos, dice la Biblia, tío. Me voy a pillar defensa ahora, una pela. Ser que es for sure, ¿no? O regrowth. ¡Regrowth! Sí, sí, sí. Cuando te pilla el regrowth, se bloquea. Se pilla Validavi el regrowth. Te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo. No, no, el regrowth, hermano. Te bloqueo. Co... Suena! Cuantos me vendrán a derecha en mi? P*** ya. Me voy a rotar a medio Morir malo, no Tengo ulti El miedo que tiene la rata Y dos por tamtear la primera wave No hay tamtear más Buffer life Como la tires antes que yo me haga eso te mato No, 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 tío, no hay como de peso Hostia, pues sí ¿Por lo que aplica el reglo con el 3? Hombre, nos ha jodido Imagina el reglo Entonces ya cuando Le doy como el yogurt de arandom a la cabeza Está bueno, tío Fuera coñas, tío 5 gramos de proteína de más, tío Oye, deja que le voy a meter al toto Y la siguiente, ¿no? Y va a contener proteína Y el Stibis quemó un microondas, tío Y tuvo que dormir el Rodwin y el Alpha En nuestra habitación, tío Porque quemó un puto microondas, tío Metió papel de albal dentro, tío Y empezó a salir humo, tío Y como casi quemó la sala, tío Lo pagó, lo pagó él No, no, no Es como que pusieron un ventilador Un ventilador, abrían las ventanas Y estuvo ahí en 4 días ahí, tío Ah, con todo abierto y tal No, no, es que no podían entrar, tío Olía mierda, tío Y cometo un error de posicionarme mal Pero soy Thor Thor, tanque El Manu, por lo que sea, no... Oh, tío, melusa Hijo puta Del... Alguien no He roto y podemos aportir, hombre Has 17, what the fuck A ver a quien cazo Como que me ha escuchado pero se le ha sudado y no... Yo creo que el Maskile está cabreo ya Sí, pero como que no... O sea, como que... Vamos 8-8, ¿sabes? Aunque bueno, es que vamos un K Vamos 6 K, tío Es que vas 1-3, tío Ya, pero voy nivel 17 ahora, eh La amenazaba a 14, cabrón Pensé que lo iba a activar No sé... Yo creo que no la mataba del todo Mmm... Te lleva a Phalanx Me lo quito la mierda Vamos a farmar para full blue To en izquierda, tranquilitos Y luego vamos a empezar a rotar ya Como enfermos Sale el... Fua, el Odin la han pillado, tío No me jodas Oh, hostia, Maskile A ver, esto es mío, señores Tiene en la media Están super low, su última me usa down El Agni sin reves El Agni super low Tiene dash Nada, nada Me va a curar a Manu, tío Ya está Ya está Me da demasiado seguro Es por la Pachilla de Discordia El toro está muy fuerte Pero sí, la Pachilla de Discordia También mete mucho buff La Medusa no te mata, eh O sea, no sé qué cojones No, no la mata nadie El 19, cabrón Tiene un Cruiserie Nobu, tío Y Life Steal What the fuck? Hostia, que... Y Bluxton Y Bluxton Y Cali de Wards, cabrón La combi completa Y Sentry, eh Sin players Al red Gracias Y soy Thor Tanque Me la pela todo ¿Cómo? ¿Que estáis mis posicionados? ¿Qué es? ¿Se come? Y creo que no me hace falta Ni tirar beats Pero la he tirado Por si acá Ok Llevo dos games con esto Joder ¿Por qué la has atpeado? Y ahora esto es troll, tío Ah, bueno, no Ahorita estoy Me la roba el Manu, tío El fucking Manu, tío La verdad es que me iba a hacerme un speed El wrong side of the wall Un forge Oye, con bombita y todo Es que el Rata 2 Cresta en la tierra Por tantear Por tantear No Hay que asentarse ¿Esa build no te gusta? Cositas Estoy probando Estoy probando para un resubito de Thor Que hace tiempo que no subo Y además con esta build Puedo jugar Full mono Asqueroso Hijo de puta Que es que no me van a hacer nada Hombre, a ver Si me pegan todo 5 en minuto 40 Evidentemente sí Pero Te castigas mucho menos Con el otro Con la otra build Había partidas que quedaba 20-0 Y en otras 1-15 ¿Viene con la gold de Spraygold? ¿Está la Willix en derecha? No Te pueden ir a izquierda todos, tío ¿Tú que estás en el pirómano o qué? Si, puede ser Pues estamos yendo No lo sé No escucha nadie No están, no están Freepiro también Veats Te estoy ganando el game Solo ganándole a un pavo Como limpias también Con bluzón Y daño base Última Willix down Manu, hijo Y... Oh Ah, mierda Que he cortado el dash Oye, ¿por qué me quedo bien enganchado? Manu Pero si que es el último Nada, nada Vengis Joder, tío Vamos a parar de destruir ahí, pues ¿Cuánto tiempo tienes que leer Para que te de los drops? Pero que me ha dado Que me ha dado los drops Cuando me está abriendo mi stream, ¿no? ¿Verdad? Disfruta, tío Relájate Disfruta después de un día de trabajo Tranquilo, tío Tu mujer se ha enfadado contigo Relájate, tío Tu hijo es un rebelde Que juega marihuana con 15 años Relájate, tío Has sacado más anotas de un examen Relájate, tío Chill, chill Tu novia no te quiere Porque juega en Mike todos días Qué maldad, relájate Mira mi streaming Fuck drops, tío Fuck love, tío Fuck love Estás en el trabajo Relájate, tío Eso también funciona Mira mi lequito La bolisa en red Tío ¿Alguien ha visto dónde he ultiado? Mira qué ha pasado ahí, ¿eh? Y soy Thor con TP a wards Misplayero Y vengo aquí en un segundito Y soy Thor tanque Quito la mitad de la vida Aún nota Le tiro beats agresivas Y me la pela Porque soy Thor tanque Never punished No, Maru, no Y sigo se tupeando para todo mi equipo Y tengo ulti otra vez Porque soy Thor tanque Y gasto beats Tiro martillo en una mala posición Da igual Soy Thor tanque Tiro un martillo mal Da igual Soy Thor tanque Full cool nada más Lo tengo otra vez En verdad Will Smith cura bien, ¿eh? Bueno Chava, no ser un tío de healing Ya, ya, ya Hay que no voy full daño ¿Qué no voy full daño? ¿Qué no voy full daño? ¿Y qué? Con el verserker no me daba daño ¿No? ¿Y? No, pero los hirin ya no tienen escalado de daño, ¿no? ¿En serio? Desde hace como... No sé ¿La nueva season? Una polla Imposible ¿En serio? ¿De verdad? Nada, la nueva season no Lo cambiaron... Yo me hacía la build de trans con tir Y ahí lo cambiaron Y... Ay Da igual Soy Thor tanque Míralo, no me puedo hacer nada Soy Thor tanque Míralo No te harán la del titán Y... Finiseo porque soy Thor tanque No, no me mata, no me mata Tampoco nos... Tampoco nos columpiemos Mato al más kill, mato al más kill Revancha, cabrón ¿Cómo que? ¿Al final sí que lo odias? Revancha, cabrón ¿Qué mejora te haces? Eh... Se me ha olvidado por completo Pero sí, la azul Thor tanque Y top daño Y top mitigated Por supuesto Thor tanque Y top ¡Suscríbete!